Es un kilo y cuarto de costilla de cerdo en trozos, un trozo de cebolla, un ajo, sal, hierbas de olor, pimienta molida, papas cambray, ketchup, la Coca-Cola, agregamos el ajo, la cebolla y las hierbas de olor, cuando nuestra agua ya esté hirviendo. Le ponemos sal al gusto, y ya añadimos la carne. La tapamos y esperamos a que hierva. 35 minutos aproximadamente y la checamos. Una vez nuestra carne ya cocida, vamos a aplicar la cebolla, el ajo y las papas. Las papas las vamos a poner a cocer en nuestro caldo de la carne que salió, de 10 a 15 minutos nada más. En una cacerola o sartén precalentado, ponemos poquito aceite. Ya que nuestra cacerola está caliente, procedemos a ponerle la cebolla y el ajo a sofreír, cuando nuestra cebolla ya esté transparente. Como la cebolla ya esté transparente, que decir que ya está, no debemos de dejarla quemar o calentar mucho. Vamos a ponerle nuestra coca cola, vamos a poner aproximadamente unos 700 mililitros. Y agregamos nuestro cápsul. Y la vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva, le vamos a agregar la carne. Y las papas. Las papas ya un poco cocidas. Y se van a terminar de cocer en el caldito, para que agarre el sabor. Le vamos a poner pimienta. Una pizca de pimienta. El jugo de medio limón. Para que haga contraste con lo dulce de la coca. Una pizca de chile. Para que tenga un sabor agridulce. Y un poquito colorcito. La carne ya está súper cocida. Entonces, ya nada más esperamos a que hierva un poco. Y le agregamos la carne. Para que la carne agarre su sabor igual. Vamos a ponerle un poquito del caldo. Del concentrado del caldo de nuestra carne. Y le ponemos lo que es nuestra carne. Como ya está bien cocidita. Ya no va a necesitar mucho tiempo. Únicamente la vamos a dejar de 15 a 20 minutos. Y ya pasaron los 20, 25 minutos. Checamos nuestro guisado. Este ya está, ya quedó. Ya podemos proceder a apagarlo. Vamos a hacer arroz. Necesitamos 2 chiles morrón. Paprika. Paprika. Sal. Ajo. Un diente de ajo de buen tamaño. Un pedazo o un trozo de cebolla. Y el jugo de limón. Una taza de arroz. Este arroz ya está previamente lavado y escurrido. Ahora sí, vamos a empezar. En una cazuela o cacerola previamente calentado. Ponemos un poco de aceite. Y lo ponemos en la cacerola para dorarlo. En lo que se dora nuestro arroz, vamos a cortar los chiles y a molerlos en la licuadora. Les quitamos, les desvenamos, les quitamos todo para que nos queden así. Vamos a moler nuestro chile morrón. Ponemos la cebolla y una poca de paprika. La sal. Y una pizca de agua. Y vamos a moler. No se nos olvide menear nuestro arroz, para que no se nos vaya a quemar. Ya bien molido. Y meneando nuestro arroz también, sin descuidarlo. Y esperamos a que dé una pequeña hervida. Vamos a probar lo que tal quedó de sal. Está buenísimo. Va a quedar riquísimo. Y esperamos a que dé el primer hervor. Ya que el arroz soltó su primer hervor, recuerden echarle unas gotitas de limón, para que nuestro arroz no se quiebre y se esponje. Y listo, ya nada más lo dejamos hasta que seque. Y vamos a emplatar. Vamos a acompañar con un poco de arroz. Vamos a acompañar con un poco de arroz. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Está delicioso. El sabor de la coca, con las gotitas de limón, le dieron un sabor agridulce bien rico. No se olviden de regalarme un like. Suscríbanse, para que vean los próximos guisos que voy a hacer. Bye.